bienvenidos al programa cuidando tu salud les agradecemos a toda la comunidad que se conecta semana a semana para tratar y dialogar sobre temas importantes en cuanto a salud a toda nuestra comunidad estudiantil como a la población en general el día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia como es el proceso de enfermería en los cuidados paliativos con pacientes con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica les recordamos que estamos siendo transmitidos por facebook live del instituto superior universitario bolivariano así también estamos siendo retransmitidos por ecotel tv plus tv macara tv mp noticias lo del momento loja primer reporte hora 32 y radio luvia así como también agradecemos a nuestros auspiciantes como son el arkin community hospital de miami al ministerio de salud pública del ecuador al hospital manuel ignacio monteros y es loja es así que les damos la bienvenida al programa cuidando tu salud el día de hoy hemos invitado a la magíster paulina añaica magíster bienvenida al programa el día de hoy vamos a tratar un tema de gran importancia como es el proceso de enfermería en lo que es los pacientes con cuidados paliativos que tienen diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica doctora con este tema muy importante queremos saber para toda nuestra comunidad que están atentos semana tras semana qué es la esclerosis lateral amiotrófica muy buenas tardes agradezco la apertura en esta ocasión el día de hoy pues como tal la esclerosis lateral amiotrófica sigue en cuanto a investigaciones para reconocer su etopatogenia sin embargo para definirla tenemos que esta enfermedad es una enfermedad rara que en donde ésta se caracteriza por un proceso degenerativo a nivel de las neuronas motoras superiores e inferiores las cuales se localizan a nivel del cerebro y la médula espinal que en conjunto conforman nuestro sistema nervioso central la particularidad de esto es que al ser afectadas estas neuronas ellas controlan los movimientos de los músculos voluntarios de nuestro cuerpo en qué momento o cuando utilizamos estos músculos voluntarios van a ser en durante actividades diarias por ejemplo al hablar al caminar al respirar e incluso al al comer entonces esta es la particularidad en sí de la esclerosis lateral amiotrófica en donde tenemos que hay una predisposición en el sexo masculino y las edades en las cuales se pueden mandar es durante la edad adulta tenemos un rango de edad a partir de entre los 47 años hasta los 52 años pueden ser de causas familiares es decir hereditarias y a una edad entre los 56 años a los 63 años pueden ser de causa esporádica que aún se necesita saber de dónde es el origen de ello le recordamos a toda nuestra audiencia que el instituto superior universitario bolivariano está ubicado en la jose antonio edigure y bolívar nuestros teléfonos son el 257 52 45 vive la experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana formación con títulos de tercer nivel en enfermería ven y se parte de la comunidad bolivariana doctora acerca de la definición de lo que es la esclerosis lateral amiotrófica que muy interesante como nos la definió y por supuesto de gran y suma importancia puesto que es una enfermedad que en su contenido puede llegarnos a lo que son por supuesto los cuidados paliativos me imagino por la pérdida prácticamente de la de la musla de la función muscular y esa ese paciente puede quedar hasta encamado con esto doctora nosotros cuáles serían las causas en sí de la de la esclerosis lateral amiotrófica bien dentro de la de la esclerosis lateral amiotrófica al afectar a los músculos de tórax de abdomen las extremidades superiores e inferiores al afectarla se produce una debilidad muscular hasta llegar a una parálisis de las mismas entonces la causa como tal no sé cómo le mencioné aún no se la conoce continúa en investigaciones pero se trata de un proceso degenerativo a nivel focal de las neuronas motoras tanto superiores como inferiores a su vez intervienen ciertos procesos químicos bioquímicos como sería un estrés oxidativo una una alteración mitocondrial hay un hay una afectación durante la comunicación entre axones y dendritas en donde ya no se pueden comunicar incluso puede haber un proceso de apoptosis que o muerte celular programada lo que sí se ha podido establecer es una clasificación entre lo que sería una esclerosis lateral amiotrófica familiar y esclerosis lateral amiotrófica esporádica en donde la familiar pues sabemos que es algo hereditario y haya predominio de una de de la alteración genética autosómica dominante es lo que se puede conocer en cuanto al etiopatogén autosómica dominante dominante pero en sí siguen en estudios y no existe una causa definitoria que nos digan bueno la la esclerosis lateral amiotrófica es por esto más los estudios y las evidencias científicas nos muestran a que es la causa genética perfecto doctora cuál serían entonces en esta enfermedad los signos clínicos sería que nos pueden presentar o manifestar estos pacientes usted nos hablaba de las edades adultas sobre todo a predominio del sexo masculino y que también podía presentarse en edades más tardías de todo lo que nosotros estamos aquí en el conversatorio entonces cuáles serían los signos clínicos de la enfermedad ya bueno en cuanto a la al cuadro clínico es una mezcla de signos y síntomas en la esclerosis lateral amiotrófica en donde para poder tener un una noción de qué es lo que podemos observar en un paciente para poder contribuir al diagnóstico ya que el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica es más un diagnóstico clínico en cuanto a los signos y síntomas podemos clasificarlos por ejemplo si la neurona motora superior está afectada lo que podríamos observar es debilidad muscular hiperreflexia clonus e hiper reactividad de los músculos que se denomina hiperflexión en cuanto si está afectada la neurona motora inferior lo que podríamos observar es también debilidad muscular pero aquí puede haber hiporreflexia y atrofia muscular en cambio puede haber también afectación a nivel vulvar y respiratorio cuáles son los signos que podemos encontrar puede ser disfagia que es alteración al deglutir los alimentos sólidos y líquidos podemos obtener disartria sí que ya dificultad para mover los músculos de la masticación puede haber alteración del reflejo nauseoso alteración del reflejo mentoniano también podría haber e incluso ortotopnea y disnia la ortotopnea que en donde el paciente tiene dificultad para respirar cuando se encuentra sobre una superficie plana o acostado y la disnia pues hay una dificultad para respirar como tal doctora con estos temas tan importantes y por lo que abarca de suma complejidad nosotros estamos hablando acerca también de lo que puede ser los exámenes a nivel complementario en el diagnóstico de lo que es la esclerosis lateral amiotrófica cuáles serían en un inicio nosotros que podemos enviar qué exámenes se tomarían a qué nivel estaríamos hablando si del sector primario secundario terciario o ya de institutos de cuarto nivel que son de especialidades en cuanto a esto cómo estaría esto basado de los exámenes complementarios bien como les comentaba el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica es clínico hasta el momento sin embargo los exámenes complementarios que nos pueden ayudar puede ser a nivel de neuroimágenes por ejemplo una electromiografía con neuroconducción el cual nos va a servir para estudiar a los al músculo como tal que está siendo afectado y este examen nos va a servir tanto de diagnóstico como también de seguimiento a nivel del laboratorio nos podemos ayudar de los exámenes de rutina de hematológicos una biometría hemática perfil renal perfil hepático también lo que es el perfil tiroidio a su vez electrolitos también nos podemos ayudar si es necesario podemos estudiar lo que es el líquido cefalorraquidio se puede realizar exámenes histopatológicos también y a nivel de neuroimágenes como tal si realizamos de ingreso por ejemplo una tomografía o una radiografía de cráneo de cerebro realmente los resultados van a ser normales en un inicio sin embargo a medida que la enfermedad progresa podríamos ayudarnos de una resonancia magnética esta resonancia magnética nos va a indicar lo que es atrofia cortical a nivel de la médula espinal les recordamos a toda nuestra comunidad que se encuentra conectada a esta transmisión en viva que el instituto superior universitario bolivariano lo que sueñas lo que quieres ser nos preocupamos por tu salud nos interesa tu bienestar o ten tu título de tercer nivel en enfermería les recordamos que estamos ubicados en la josé antonio ligure y bolívar con la nueva reforma a la lo es el instituto superior universitario bolivariano te otorga un título de tercer nivel en enfermería puedes visitarnos estamos ubicados en pleno centro de la ciudad con accesibilidad para ti para que puedas venir y visitarnos tenemos laboratorios de vanguardia todo a tu disposición para que puedas capacitar darte doctora siguiendo con él con el tema de sumamente gran interés como es la esclerosis lateral amiotrófica nosotros hemos hablado acerca de la definición los signos y síntomas cuál puede ser la etiopatogenia no la causa de nosotros poder tener o desarrollar esta enfermedad hemos hablado acerca de los exámenes complementarios cuál sería en este si en este sitio ya el tratamiento inicial que tiene la esclerosis lateral amiotrófica bien en cuanto al tratamiento de la esclerosis lateral más nos vamos a sentar nos vamos a centrar en un tratamiento sintomático sí de acuerdo al cuadro clínico que vaya presentándose en nuestro paciente nosotros vamos a ir actuando ya que el pronóstico de vida en ellos a partir de cuando ha sido diagnosticado con esclerosis pues puede resultar corto o largo dependiendo a qué estructuras está afectando entonces nosotros nos centraríamos por ejemplo si nuestro paciente tiene cialorrea por ejemplo nosotros realizaríamos utilizaríamos ciertos medicamentos como antidepresivos tricíclicos si hay algo no reaccionan a este tipo de medicamentos podríamos ayudarnos de toxina botulínica si el paciente por ejemplo ya hay afectación a nivel de músculos respiratorios a nuestro paciente necesitaríamos ya ayudarlo con oxigenoterapia podemos ayudar iniciar con una ventilación mecánica no invasiva o una ventilación con presión positiva como es del vipap a su vez de pronto si es necesario realizar una tracheostomía realizarle lo que es aspiraciones de secreciones lo cual contribuye para conciliar el sueño entonces el tratamiento como tal en los pacientes con esclerosis es más para mejorar la calidad de vida de ellos y a su vez ir detectando por ejemplo si hay alguna alteración funcional en ellos qué tipo de dependencia puede ir generándose en ellos a través de ciertas escalas que nos ayudan a nos ayudan a realizarle y determinar si ya en nuestro paciente hay una dependencia leve moderada o grave y esas escalas pues nos pueden ya indicar qué tipo de rehabilitación necesitaría a nuestro paciente doctora sumamente importante lo que usted nos está refiriendo prácticamente doctora aquí entraríamos en la parte de los cuidados o cuáles serían argumentando un poco más los cuidados que nos pueden realizar las enfermeras en estos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica cuáles serían los cuidados que puede realizar la parte o el personal de enfermería bien el personal de enfermería cumple un rol muy importante en el paciente con esclerosis porque porque ellos necesitan una observación y un cuidado de 24 horas es decir en ellos pueden llegar a ser tan dependientes de otra persona como no si entonces en ellos hay que recaltar doctora zayda que en la esclerosis en la esclerosis lateral amiotrófica si bien es cierto hay una alteración hay una debilidad a nivel muscular pero en ellos hay la particularidad de que no hay una afectación a nivel mental a nivel cognitivo a nivel emocional en ellos no está afectada por lo cual ellos pueden recibir órdenes pueden escucharnos si entonces por ejemplo en el papel de nuestra enfermera sería el de ir de es el de hacer el control de signos vitales ir observando cuánto de oxígeno iría necesitando hacer reportes de la de la saturación como tal de nuestro paciente a nivel nutricional muy importante también porque en ellos el balance nutritivo se torna de positivo a negativo si en donde hay mucha hay un desbalance total en donde si ya en la enfermera como tal observa que es difícil la alimentación una nutrición mixta en donde ya no pueda deglutir sólidos y líquidos es necesario ya iniciar a realizar una gastrostomía percutánea entonces el cuidado como tal allí va a ser muy esencial el tema de de realizar de pronto en las escalas ir viendo insisto en las escalas porque en ellos pues las actividades básicas de la vida diaria poco a poco van a ir descendiendo por ejemplo ya no van a poder vestirse con normalidad van a necesitar ayuda no van a poderse comunicar no van a poder movilizarse como tal de un lugar a otro entonces es importante ir realizando una revaloración cada seis meses o cada tres meses si también el tema de las actividades básicas instrumentadas por ejemplo el uso de un teléfono en ellos incluso se puede hacer por ejemplo si ellos ya no pueden hablar como tal debido a la debilidad de músculos voluntarios si en ellos se puede comer se puede iniciar con ciertas terapias para que se puedan comunicar con nosotros ya sea a través de gestos visual de movimientos visuales a través de ayudarles a escribir entonces un ejemplo claro de ello por ejemplo tenemos a steven hopkin que fue un científico un físico si en donde él pues sufría de esclerosis lateral amiotrófica y a él le detectaron a una edad de 21 años pero él sobrevivió hasta los 76 años y él nos dejó un estudio tan importante como es el tema de los agujeros negros a nivel físico entonces esto nos dé entender a nosotros que esta esclerosis lateral amiotrófica ayudándole en cuanto a mejorar su calidad de vida nos puede las personas no están limitadas totalmente porque a mental a nivel mental ellos no están afectados pero si a nivel muscular la debilidad es muy evidente recuerda que el instituto superior universitario bolivariano estamos ubicados en la jose antonio ligure y bolívar en pleno centro de la ciudad contamos con infraestructura moderna y laboratorios de vanguardia le recordamos también que para nuestros estudiantes el instituto cuenta con equipos de atención de salud laboratorios especialidad especializados simuladores de alta tecnología y tenemos un gran entorno para tu aprendizaje también les recordamos que estamos y nos pueden ubicar en las páginas como son a través de facebook instagram y de nuestra página www.t bolivariano.edu.es le recordamos a sí mismo que nos encontramos en la ciudad de loja doctora nosotros continuando con lo que es la esclerosis lateral amiotrófica cuáles serían las complicaciones que presenta la esclerosis lateral amiotrófica bien la esclerosis lateral amiotrófica como tal es una enfermedad degenerativa sí de progreso a medida que va progresando el tiempo los sus signos sus manifestaciones clínicas también por ello pues el pronóstico de vida en ellos es a partir de cuando se detecta ya esclerosis lateral amiotrófica sí el pronóstico de vida puede ir de en ellos de tres a cinco años sí entonces realmente entre las complicaciones que pueden darse ellos es una parálisis total de los músculos voluntarios de todo el cuerpo insuficiencia respiratoria sí y como tal puede ser en este caso pues que es una la insuficiencia respiratoria es una de las principales causas de muerte en los pacientes entonces de pronto ya el paciente no se no se va a poder movilizar el paciente no va a poder comunicarse entonces esas serían las mayores complicaciones les recordamos a toda nuestra comunidad que nos sigue semana a semana las matrículas están abiertas para el ciclo marzo septiembre 2023 vive la experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana ven estudia con nosotros y conviérdete en un profesional con título de tercer nivel le recordamos que estamos ubicados en la jose antonio el igure y bolívar nuestros teléfonos el 257 52 45 lo que sueñas lo que quieres ser es así doctora que hemos hablado de temas muy importantes hemos hecho la definición hemos hecho la etiopatogenia los signos y síntomas hemos hablado del diagnóstico inicial hemos hablado de lo que es los exámenes complementarios hemos hecho también acerca de las complicaciones y sobre todo de las atenciones por parte de enfermería es así que vamos a dar paso a nuestros laboratorios para que nuestra comunidad pueda visualizar lo que es la parte práctica con nuestras docentes buenas tardes nos encontramos en el área de observaciones con una paciente de nombre ana guamán de 59 años de edad la paciente como tiene disatria y disfonía nos ayuda a los datos su hija entonces nos indica que la señora como antecedente patológico personal presente hipertensión y diabetes mellitus ya controlada nuestra paciente desde hace más o menos 10 años además de eso nos indica la familiar que su madre presenta a ella ya desde hace 20 años y que fallece hace más o menos un añito la paciente es traída por su hija porque presenta disnea de moderados esfuerzos además nos indica que presenta leve parestesia pero también debilidad y sobre todo también nos indica no la hija que esta debilidad de en el momento de la deambulación va a provocar dolor mientras más camina nuestra paciente entonces nosotros preguntamos si es que mejora con el reposo mejora con cuando la paciente se acuesta entonces nos indica que con el que mejora con el reposo se le ha preguntado a la paciente si a estos cuadros han venido suscitándose desde hace muchos meses atrás y nos indica que sí que alrededor de unos dos meses presenta ya esta parestesia solo en miembros inferiores miembros superiores nos indica que no tiene ninguna molestia pero que si hace tres semanas la disatria y la disfonía es un poquito más notoria además refiere que hace una semanita ha presentado ya como dificultad para la dilución entonces esto es algo que sí nos preocupa a nosotros porque no 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 sabemos en un inicio pero ya como le hicimos el examen físico ya le voy a comentar que hallamos entonces la paciente también la hija de la paciente nos indica que la madre no ha tomado nada de medicación para lo que es la parestesia simplemente se ha mantenido con compresas de agua caliente que mejora el cuadro de nuestra paciente pero que si ha notado de igual manera que un dolor a nivel lumbar pero sin irradiación nosotros pensábamos de una lumbos y atalgia pero no nos dice que no que solo se mantiene a nivel lumbar pero si persiste la parestesia pero es raro porque solo la parestesia tiene en región gemelar hacia los pies no en región femoral entonces nosotros procedimos a hacer el examen físico a la paciente cabeza y cuello dentro de parámetros normales la disna que pensábamos que era por una enfermedad patológica de igual manera no escuchamos nada de estertores ni crepitantes ni sibilancias está bien pero si en nada cuando hacemos el control de signos vitales la paciente presenta una saturación de 90 a más de esto realizamos lo que es examen físico de miembros superiores tono y fuerza conservado no presente edema miembros de inferiores de igual manera no hay edema pero la fuerza está limitada se le indica a nuestra paciente si es que persiste el dolor en el momento de la palpación e indica que sí que se siente como un leve hormigueo pero en la región gemelar de ambos miembros y que ésta se irradia en todo el pie no solo en la parte dorsal sino que llega hasta la planta del pie y recorre por detrás ya se le indica a nuestra paciente que realice dorsiflexión para ver si es que presenta reflejo es muy limitado en un promedio de 3 sobre 5 más o menos por el cuadro de la paciente nosotros sospechamos de un el por la clínica que tiene entonces el por la disna que te que presenta la paciente he decidido colocarle solución salina al 9 por ciento 70 ml ahora vamos a colocarle también la mascarilla dos litros para ver si mejora la saturación la saturación ha mejorado ya está entre 90 y 91 no sube más de eso he pedido una interconsulta para confirmar mi cuadro con medicina interna para que sea valorado también por neurología y neurología envíe exámenes ya para confirmar si es que existe él en mi paciente además de esto se ha pedido también el control de los signos vitales cada cuatro horas por la disna que presenta se le ha pedido también al familiar que nos den un consentimiento informado por lo que se le colocó una zona nasogástrica por la alimentación que vamos a pasar por la misma porque nos da miedo que empiece a tener como aspiración entonces por eso se le ha colocado en la zona nasogástrica de igual manera yo dejé todo indicando en la historia clínica y estoy también solicitando mis compañeras enfermeras que hagan cuidado de la sonda y también colocación de sonda vesical al momento la paciente está tranquila no refiere dolor pero si la leve parestesia en miembros la la disna ya ha disminuido significativamente que mi paciente ya no me refiere que presenta sensación de ahogo entonces estamos manteniéndole a dos litros pese que contiene su sonda de su sonda nasogástrica colocada también hemos pedido como vuelvo y le repito doctora insistentemente la interconsulta por parte de medicina interna y neurología para que sea valorada y posteriormente ingrese ya a piso a nuestra paciente perfecto el dolor no está presente en miembros inferiores solo parestesia solo parestesia y el lasgo de la paciente el lasgo de esta 15 sobre 15 porque es una paciente orientada en tiempo espacio y persona listo muchas gracias doctor ya le voy a valorar en un paciente con ante la sospecha de una esclerosis lateral amiotrófica o conocida por sus abreviaturas como ela es necesario en un trabajo multidisciplinario como mencionó la doctora encargada actúa medicina general enfermería vamos a necesitar la opinión del especialista que en este caso y para esta patología es el neurólogo y también nos debemos referir a cuidados paliativos la evidencia acerca de ela o esclerosis lateral amiotrófica acerca del tratamiento menciona que es un tratamiento hacia los síntomas ya que es una enfermedad como ya se mencionó neurodegenerativa que no existe un tratamiento en sí para esto es por eso que en cuidados paliativos se realizará el tratamiento sintomático y es lo que ustedes van a observar pero sin antes de hacer una exploración exploración física minuciosa acerca del sistema motor y cómo se realiza esta el examen físico motor valora tanto la coordinación la marcha la fuerza el tono y la masa muscular esta se hace por porciones o segmentos del cuerpo humano y para eso es necesario conocer varios movimientos y su nombre tanto en terminología médica y también explicarle al paciente al tener un paciente con glasgow 15 15 o con un deterioro neurológico leve que sería 14 a 15 es importante explicar todos los procedimientos tanto al paciente como la familia y si se va a manejar en cuidados paliativos es necesario que todo procedimiento se encuentre detallado y el paciente decida anticipadamente sobre qué procedimiento se van a requerir explicándole obviamente el curso de esta enfermedad o patología en un curso grave nuestro paciente va a tener problemas respiratorios y va a tener la sensación de ahogo es por eso que la oxigenoterapia al menos en cuidados paliativos siempre va a estar es una ventilación no invasiva que se va a realizar en nuestro paciente y es por eso que ya se encuentra con con esta sondaje nasogástrico como ya explicó la doctora es importante para evitar un atragantamiento nuestra paciente no presenta un deterioro neurológico no es porque el glasgow este nos indique que debamos colocar una zona nasogástrica porque nuestra paciente no está despierta sino más va hacia evitar que los músculos que ayudan en la deglución y masticación estén afectados y esto cause problemas a nuestro paciente la disartrea como ustedes también ya conocen un término médico es la alteración en el tono tanto de al decir algunas palabras y es importante intentar entender a nuestro paciente también en la disfagia que va a estar presente o problemas el paciente va a referir para deglutir o tomar ciertos líquidos o alimentos entonces para hacer el examen físico motor a detenimiento voy a necesitar la ayuda de mi compañera enfermera previo a un lavado de manos voy a acercarme a mi paciente y le voy a explicar el procedimiento señora ana le vamos a realizar un examen físico no es doloroso trataremos de demorarnos el menor tiempo para no causar la incomodidad voy a estar con mi compañera enfermera que le vamos a realizar algunos movimientos los cuales no van a causar dolor pero si le causan dolor nos avisa si está de acuerdo este sería el consentimiento verbal vamos a realizar un examen físico como ustedes conocen cefalo caudal desde cabeza observamos inspección implantación adecuada de cabello para la edad y para el sexo de la paciente normo cefálica no existen lesiones me dirijo a cara y voy a necesitar el equipo diagnóstico con ayuda del oftalmoscopio voy a ver reflejo pupilar en mi paciente y se encuentran las pupilas isocóricas y normoreactivas a la luz voy a ocupar el otoscopio para observar oídos y la integridad gracias del pabellón auricular en nuestro paciente rectificó el pabellón auricular y veo que existe un conducto auditivo externo permeable una membrana timpánica que se encuentra con características normales voy al otro lado y hago lo mismo perfecto voy a revisar mucosa oral en nuestro paciente retiro por un momento oxígeno y veo que se encuentran semi húmedas no existe otra lesión que llame la atención el paciente refiere que el oxígeno entra sin problemas por la mascarilla entonces fosas nasales permeables voy a empezar a hacer el examen motor y si mi paciente se puede sentar y yo puedo lograr que también pueda caminar en este caso nuestra paciente por la por las parestesias y debilidad en miembros inferiores que nos menciona nuestra compañera doctora no voy a realizar la marcha o deambulación de mi paciente pero recuerden que siempre está al realizar examen físico motor le voy a pedir a mi paciente que apegue lo más que pueda el mentón hacia el tórax y que intente incorporarse entonces yo coloco una resistencia justo por detrás o en la región occipital si mi paciente puede vencer la resistencia que yo coloco su fuerza está conservada en cuello lo mismo puedo sentarle a mi paciente y decirle que frente a una resistencia se haga la fuerza y valor o fuerza como les dije por segmentos puedo colocar también mis manos y pedirle a la paciente que eleve sus hombros y coloco cierta resistencia valor o fuerza recuerden que al valorar sistema motor en todo el cuerpo este debe ser comparativo vamos a valorar fuerza en brazo o extremidad superior y aquí existe una maniobra que se conoce como maniobra de Barré en el que le pedimos a la paciente que sostenga sus extremidades superiores en esta posición en un ángulo recto el mayor tiempo que pueda si existe debilidad en uno de los dos miembros este el primero que tenga la debilidad va a caer va a suceder esto y también puedo colocar resistencia encima de brazo o antebrazo con el fin de que mi paciente intente vencer la resistencia hago lo mismo en antebrazo hago lo mismo en mano y vemos que la fuerza está conservada puedo hacer en dedos también y que el paciente obviamente intente evitar esa fuerza perfecto voy a revisar tórax ante una disnia de moderados esfuerzos es necesario realizar también una auscultación e inspección la auscultación se va a hacer comparativa le pido a mi compañera enfermera que me ayude y le pido a la paciente que por favor se coloque un momento caliento la campana no causo incomodidad inspección no se ven lesiones que llamen la atención ningún tumor más a que llame mi atención ausculto lo hago de manera comparativa le pido a mi paciente que respire como que estuviera cansado en un lenguaje que me pueda entender sin tecnicismos y compar podemos observar que en todos los campos pulmonares el murmullo vesicular se encuentra levemente disminuido gracias aprovecho para revisar tórax anterior descubro mi paciente lo mismo inspecciono si hay lesiones o no y osculto los focos aórtico pulmonar tricuspidio y mitral al menos un minuto en cada foco y no se encuentran ruidos sobre añadidos ni soplos valoro abdomen siempre cuidando el pudor de mi paciente y explicándole que si en algún momento la técnica le causa algún malestar me lo de inspecciono y para no alterar el orden ni los ruidos hidroaéreos luego de inspección en abdomen osculto al menos en cuatro cuadrantes ruidos hidroaéreos presentes hago palpación superficial o se conoce como maniobra de escultor o de merlos y hago palpación en los ocho en los nueve cuadrantes perdón hipocondrios blancos fosa ilíaca derecha izquierda y comparo es un examen abdominal normal sin patología que llamen la atención me voy a extremidades inferiores y valoro inspección integridad de la piel y como estamos haciendo sistema motor que es lo que se debe hacer en un paciente con ELA voy a pedirle a mi paciente que realice una flexión en 90 grados y lo mismo que sostenga el mayor tiempo posible pero si cae una extremidad esta será la que menos fuerza tenga en nuestra paciente las extremidades caen con facilidad nuestro paciente no puede sostener hacemos maniobra de dorsiflexión colocamos resistencia nuestra paciente no puede vencer la resistencia fuerza está uno sobre cinco todo lo de fuerza se valora sobre cinco y dedos podemos decirle que empuje contra nuestra mano pero vemos que no existe fuerza tono y masa muscular valoro en extremidades si existiría atrofia o una disminución que llame la atención a nivel muscular la reportar en historia no existe edema genado capilar normal y según la exploración el diagnóstico sería muy compatible con él es importante mencionar que los cuidados paliativos en esta enfermedad no se dejan hacia el final de la vida se deben incorporar en el momento del diagnóstico cuidados paliativos en nuestros pacientes con el fin de brindar calidad de vida en ellos y en sus familiares entonces nuestra paciente va a seguir con la oxigenoterapia vamos a cuidar la integridad de la piel tiene un alto riesgo de caídas por lo de las parestesias presentes en miembros inferiores es importante valorar signos vitales en nuestra paciente y es la actividad que quisiera que se realice por el momento al estar consciente y todo eso si quiero que se acompañe a nuestra paciente en todo momento y facilitar la autonomía en en esfínteres lo más que se pueda que nuestra paciente tiene alimentación por sonda nasoástrica y le indica también a su compañera enfermera que está de tur gracias muy bien continuando con los cuidados que corresponde por parte del personal de enfermería vamos a realizar la toma de signos vitales recuerden que todos los instrumentos que utilizamos para tomar signos vitales deben ser acorde a la motofisiología de nuestro paciente vamos a comenzar tomando lo que es la presión arterial con nuestro monitor el brazalete debe ser adecuado para la edad de nuestro paciente si utilizáramos un brazalete que fuera de un dimensión superior lo que tendríamos en este caso sería que nos refleje que nos refleje presiones arteriales bajas y si utilizáramos un brazalete en cambio de dimensiones inferiores a la de nuestro paciente nos reflejarían presiones arteriales elevadas recuerden siempre colocar el brazalete por lo menos unos 4 centímetros por arriba del flexo del codo y siempre para poder auscultar en el caso que utilizáramos el brazalete debe estar justo las mangueras en la cara interna en dirección de las arterias y a la altura del corazón en nuestro paciente que se encuentra en esta posición Fowler damos el botón para cuantificar lo que es la presión arterial y a la vez también vamos a tomar lo que es la saturación de oxígeno si nuestro paciente permanece por varios tiempos prolongados en lo que es la toma de estos signos vitales recuerden que tenemos algunas zonas para poder rotar este dispositivo y de la misma forma evitar lo que son las úlceras por presión que se pueden presentar en nuestro paciente o las quemaduras que se puedan presentar a través del saturador de oxígeno una vez que hemos valorado los signos vitales procedemos a registrar en la historia clínica a la vez procedemos a realizar dentro de las intervenciones la colocación de una vía periférica para la hidratación para eso es necesario preparar la solución salina en este caso la vamos a utilizar y la vamos a preparar con un equipo de venoclisis una vez que tenemos todo este equipo listo debemos recordar siempre un proceso de enfermería para evitar la transmisión de microorganismos la higiene de manos que se la puede realizar con el alcohol gel o con el jabón y el agua procedemos a colocar el equipo de venoclisis y vamos a purgar mientras nuestra compañera está preparando lo que es la medicación o la fluidoterapia que se le va a administrar a nuestra paciente recuerden también que es importante vigilar la oxigenoterapia con la que nuestro paciente se encuentra en este caso se está utilizando una mascarilla pese a que se está administrando dos litros de oxígeno ya que nuestro paciente también se encuentra con una sonda nasogástrica en este caso tenemos que vigilar importante las zonas que se puedan presentar úlceras por presión en las orejas también asimismo en el tabique nasal de verificar que no se exista ninguna úlcera y asimismo hidratar las fosas nasales para hidratar las fosas nasales debemos utilizar soluciones acuosas para evitar incidentes que se puedan ocasionar a través del gas en este caso oxígeno que se utiliza asimismo es importante vigilar que el agua destilada que se utiliza en el humidificador sea no más de tres días utilizada para evitar las infecciones que se puedan presentar en nuestro paciente a continuación voy a canalizar la vía para proceder a realizar la hidratación de nuestro paciente vamos a valorar una vía que tenga un grueso calibre que sea de fácil manejo y sobre todo que tenga el tiempo necesario la viabilidad como sabemos una vía debe durar 72 horas en caso de que esta pues presente algún tipo de irritación flevitis o extravasación se procede a recanalizar en este caso mi paciente voy a utilizar un catéter número 22 ya que por la condición mismo de mi paciente no puedo utilizar un catéter de mayor calibre procedemos a valorar la vena y administramos el catéter seguidamente tenemos que fijar colocamos el equipo listo estamos con el exceso venoso continuamos abriendo la solución en este caso la indicación médica fue a 70 ml hora para colocar el volumen o el flujo en este caso utilizaremos una bomba de difusión de no tenerla podemos contar las gotas durante un minuto y procedemos a registrar la cantidad que va a pasar luego que canalizamos la vía tenemos que realizar la higiene de la sonda nasogástrica para la administración pues de la alimentación o de la medicación vía enteral para eso necesitamos siempre tomar en cuenta que el paciente está con una oxigenoterapia tenemos que valorar los signos vitales y procedemos a realizar el retiro de los esparadrapos o apósitos o tegaderno que pueda tener mi paciente en la sonda nasogástrica para valorar también la piel recordemos que a nivel de la cara el rostro tiene un tipo de piel más delicada más sensible y por ende se necesita realizar una correcta higiene dentro de los cuidados que yo voy a aplicar va a ser valoración de la permeabilidad de la sonda nasogástrica asimismo tengo que registrar los días que ya lleva colocada la sonda y de ser el caso pues si esta sigue permeable procedo a realizar la alimentación en caso de no ser así me correspondería volver a colocar una nueva sonda nasogástrica procedemos a retirar el oxígeno y vamos a ir retirando los esparadrapos esto se lo puede realizar de una manera rápida y en el caso que estos pues estén muy adheridos yo tengo que humedecer para evitar que se me adhieran los esparadrapos a los guantes previamente me realice la higiene de manos y procedo a retirar estos esparadrapos listo al momento que vamos a realizar la curación es importante considerar la calidad de la sonda como esta se encuentra si esta está sucia en la parte externa me correspondería limpiar desde la parte más distal a la más próxima vamos a lubricarle con solución salina recuerden siempre conservar los principios de asepsia y antisepia en este caso para evitar igual contaminar la zona de nuestro paciente en este caso vamos a conservar la parte más limpia a la parte más sucia limpiamos primero lo que es el tabique de nuestra paciente con movimientos técnicas de barrido y descartamos la primera gasita pedimos un poquito más de solución salina para realizar la limpieza de las fosas nasales y asimismo realizamos la limpieza de las fosas nasales sacando algún vestido tal vez que se encuentra levantamos levemente la sonda nasogástrica y asimismo también podemos aprovechar para valorar lo que es si existe algún vestido en la sonda nasogástrica procedemos luego a fijar nuevamente la sonda nasogástrica y si fuera necesario de realizar la administración o la alimentación a través de este dispositivo recuerden siempre utilizar una ferindilla de bullo en este caso vamos a retirar el émbolo recuerden que es importante en este caso siempre la alimentación es de acuerdo a la capacidad gástrica de nuestro paciente antes de realizar la administración se debe valorar lo que es el residuo gástrico para evitar complicaciones en nuestro paciente se retira el émbolo y se coloca directamente haciendo en la sonda nasogástrica a través de este dispositivo se puede realizar administración de lo que fuera la alimentación de nuestro paciente o también en este caso debemos hacerlo a gravedad nunca debemos hacer presión para evitar como hemos dicho problemas en nuestro paciente una vez que ya hemos terminado de alimentar a nuestro paciente a través de la sonda nasogástrica se debe dejar lavando tanto la sonda nasogástrica como el dispositivo en este caso que es la jeringuilla para evitar que esta se pueda taponar dejamos limpiando con agua entregamos a nuestra compañera para realizar la limpieza y sujetamos nuevamente lo que es la sonda nasogástrica una vez que hemos realizado la curación y la valoración de la sonda nasogástrica podemos evidenciar que todavía es funcional entonces podemos continuar con la administración de los medicamentos que en este caso deben ser triturados para que por medio de la disolución con algún tipo de líquido se lo puede administrar con esto vamos a dar por finalizada la parte práctica de nuestro paciente con él y damos paso a nuestros compañeros en el set le recordar que somos el instituto superior universitario bolivariano doctora en nuestros en nuestra comunidad de estudiantes nos han hecho una pregunta muy importante a través de nuestra página de facebook acerca de cuáles son los medicamentos que en la actualidad existen para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica bien dentro de la parte de medicación para la esclerosis lateral amiotrófica no tenemos como tal una diversidad de medicamentos sin embargo tenemos unos muy puntuales como es el caso del riduzol el cual es un antagonista del N-metil aspartato y esto ayuda a disminuir lo que es la exitotoxicidad del glutamato que se produce aquí a nivel de esta enfermedad y en septiembre de este año la FDA aprobó ya el uso de otro medicamento denominado relibrio el cual pues ya se encuentra ya pasado todo el periodo de prueba y ha sido aprobado por ello entonces se ve que la investigación como tal va avanzando para esta enfermedad les agradecemos a toda nuestra comunidad que se conecta semana a semana para nuestro programa cuidando tu salud los invitamos a que se conecte y nos visualice la próxima semana que se conecte y nos vemos en el próximo que se conecte a la próxima y nos vemos